Hola, ¿qué tal? Pues con este vídeo vamos a iniciar una serie de videotutoriales sencillos y cortos para aprender a manejar los servicios de Google. Para ello, bueno, vamos a empezar con lo primero, que es crearse una cuenta de Google. La forma más sencilla es hacerlo desde Gmail. ¿De acuerdo? Así que ponemos www.gmail.com y pulsamos en el botón crear una cuenta. ¿Vale? Ponéis vuestros nombres y apellidos, por lo que queráis que aparezca. Y ponéis el nombre del que queréis tener, ¿no? En este caso voy a poner Sánchez Laguna, por ejemplo. Comprobamos que existe, está disponible y ahora nos inventamos una contraseña. ¿Vale? Tienen que ser un número de 8 caracteres, vamos a verlo. Vamos a hacerla más cortita aquí. ¿Vale? Y te dice la fuerza si la contraseña es buena. Se recomienda mezclar mayúsculas, minúsculas, números, incluso signos de clavación. ¿Vale? Bueno, esto si vais a tener solamente una cuenta por equipo, pues que no se cierre. Y la historial web es una cuestión vuestra. A mí me resulta útil en muchas ocasiones. ¿Vale? Las preguntas de seguridad, pues elegís una o la vuestra. ¿Vale? En este caso, la tendré que cambiar en cuanto acabe, porque si no vais a verla. ¿Vale? Ponéis una pregunta, elegís o lo que sea, porque si perdéis la contraseña será una forma de recuperarla. ¿Vale? También voy a definir un correo en caso de que la perdáis y no os acordéis incluso de la pregunta de seguridad a la que os enviará, ¿no? Pues si tenéis otra cuenta, lo que sea, puede servir. Bueno, voy a cambiarla enseguida, así que no me entendéis. Así que le dais a aceptar. Bueno, le damos este memorizador. Y en principio te debería entrar ya en la cuenta, ¿vale? Te explica un poco por encima, pero quiero acceder a mi cuenta de Gmail. Y aquí la tenéis, ¿vale? Te viene con los típicos tres correos de bienvenida, cómo utilizarlo, accesos Gmail, los contactos, el correo electrónico... Y poco más. Tenéis la acción de configuración por aquí y esta barra que es muy interesante porque os da acceso al resto de servicios. Abriéndolo en una pestaña. Daís y se abre el calendario. Te pregunta por ser la primera vez que abres en qué zona estás. ¿Vale? Vamos a poner la zona de Madrid. ¿Vale? Ya veremos cómo se maneja esto más adelante. También tenéis el Google Docs. Que de ningún modo iremos haciendo algunos cursos de cómo se hace. ¿Vale? Con la novedad de que se puede subir lo que se quiera. En general todo. Y lo que no aparezca aquí, lo tenéis aquí. Fotos es Picasa, Google Sites es para crear vuestras páginas web, grupo ya lo veremos. Podéis asociar una cuenta de YouTube a vuestra cuenta de Google, con lo cual está todo unido. Y bueno, además, buscador de imágenes, vídeos, Google Maps y todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues por este vídeo no vamos a hacer nada más. Eremos poco a poco avanzando. Bueno, haciendo pequeños tutoriales de lo que me han ido pidiendo. Algunos correos que me han llegado sobre cómo hacerse estas cosas en Google. Y bueno, hasta el próximo. Hasta el próximo.